¿Qué pasa? Os trae un nuevo vídeo sobre el Sevilla de Mendilibar, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Este Sevilla de Mendilibar es un equipo que, como todos sus equipos, presiona muy arriba y trata siempre de jugar en campo rival constantemente, con un juego que no es muy combinativo, sino que no se complica, cuando tiene el balón en su campo no quiere ninguna complicación y tira balón largo para no arriesgar, pero una vez está en campo rival siempre trata de llegar por los lados rápidamente por las bandas y meter centros al área con la llegada del delantero centro, extremo banda contraria y los mediocampistas. Como podéis ver el sistema utilizado es un 4-3-3, pero no es un 4-3-3 típico, sino un 4-3-3 ofensivo con dos mediocentros, un media punta, dos extremos y un delantero centro, es decir, como si fuese una especie de 4-2-3-1. Pero ¿por qué hemos puesto el 4-3-3? Porque a Mendilibar en los extremos le gusta que estén mucho más arriba y cuando recuperan pues tratar de buscarlos rápidamente y ahí generar peligro y además los mediocentros no se quedan demasiado atrás, sino que como hacen una presión tan adelantada en campo rival, teniéndolos de mediocentros conseguiremos hacer mejor esta presión que si los tuviésemos de mediocentros defensivos. En cuanto al sistema de juego, cuando el equipo tiene el balón en campo rival, realmente como no se hacen ataques muy posicionales y son ataques rápidos y siempre tratando de buscar los centros, realmente este 4-2-3-1, 4-3-3 como lo queráis llamar, se mantiene bastante similar. Lo que sí que es cierto es que los laterales, sobre todo el lateral de banda donde se está atacando, suele tener más progresión, empezando por el sistema ofensivo y empezando por cuando el equipo tiene el balón en su campo, sobre todo lo que hacen es no arriesgar, es decir, siempre que haya una presión rival, pasan el balón al portero y el portero desplaza un balón largo, sobre todo para Nesiri o Rakitic y a partir de la segunda jugada pues ya poder abrir el balón a los lados y a partir de ahí ya generar peligro. Cuando el equipo tiene el balón en campo contrario y están un poco combinando y ya tocando un poco más en campo contrario, una jugada que se produce mucho es la de la acumulación por los lados del extremo más el lateral, donde por ejemplo recibe el balón en lateral y hace una pared, por ejemplo, con el mediocampista más cercano, ya sea Rakitic o Jordan y con una combinación entre los tres, Ocampos, Navas y Jordan, pues uno de los tres, sobre todo Ocampos o Navas, acaban ganando la amplitud para meter un centro y generar una ocasión de peligro. No es que no siempre juegan con un jugador de dentro para hacer una pared y irse, sino que a veces simplemente desde el lateral o desde el mediocentro llega el balón al extremo y como son jugadores encadradores, pues ya hacen el uno contra uno y tratan de filtrar un centro para la llegada de sus compañeros. Otra de las jugadas que se producen también, sobre todo porque es un equipo que presiona muy arriba, es que cuando recuperan estos balones en campo rival, como los extremos a veces cierran para recuperar el balón y se meten hacia adentro, cuando el equipo recupera el balón, pues por ejemplo la tiene Acuña y Gil, como está metido hacia adentro porque ha tratado de recuperar el balón, pues hace un desmarque de dentro hacia afuera, donde ya Acuña le pone el pase al espacio y ahí ya puede meter el centro. Y evidentemente un recurso muy utilizado es el contraataque, y es que ya sea una recuperación en campo rival tras pérdida o una recuperación en su propio campo, siempre tratan de buscar rápidamente a los jugadores de arriba, que como he comentado los extremos suelen estar un poco más adelantados siempre que pueden y ya buscándolos por banda o si en Nesiri tiene espacio, buscándolo con un pase al espacio, ya generan estos contraataques con mucha gente. Como he comentado es un equipo que mete muchos centros, pero evidentemente hay un aspecto muy importante y es el de los rechaces, y es que siempre tienen tanto Güello como Jordán, a veces uno de los dos entra al remate, pero como están de MCs están muy cerca del rechace y son los jugadores que siempre tratan de recuperar el balón rápidamente para continuar con el ataque o si les queda el balón en la frontal poder chutar ellos mismos. Y otro aspecto sin balón es la presión cuando saca de puerta al equipo rival y es que aprovechando que tenemos este 4-3-3 ofensivo, que es lo que utiliza en este primer partido Mendy Libar, lo que conseguimos es hacer una presión mucho más intensa arriba con los dos mediocentros mucho más cerca de los pivotes del equipo rival y poder recuperar ahí arriba y ya con la recuperación en campo rival generar una ocasión de peligro. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, evidentemente clave sobre todo para estos rechaces cuando metemos un centro y el Sevilla tiene que volver a recuperar el balón, con presión tras perder la posesión conseguiremos que el equipo esté atento, cierre por dentro y trate de recuperarse el balón para continuar con el ataque o acabar la jugada. En anchura pondremos 40, ya que es un equipo que cuando pierde el balón está muy estrecho, muy juntito, pero con una profundidad de 90, ya que la línea, como he comentado, es muy alta, prácticamente la tiran en el medio del campo y tratan de jugar en campo rival constantemente, donde evidentemente en algunas ocasiones, como tiran la línea tan alta, pues los centrales quedarán mano a mano prácticamente con los delanteros del equipo rival, pero ese es el riesgo que toma su equipo. En plan de juego pondremos balones largos, porque como he comentado, en su campo no quieren jugar, no quieren arriesgar nada, y en creación de oportunidad equilibrado, ya que nos da la posibilidad tanto de combinar como de llegar rápidamente y finalizar las jugadas. Con una anchura de 75, porque cuando tiene el balón el Sevilla, tratan de abrir al máximo posible el campo para llegar por estos lados y posteriormente poder centrar. Con futbolistas al área 7, porque evidentemente cuando llegan por estos lados, sí que tratan de acumular gente al área para rematarle los balones. Con, en este caso, córner sí que los pondría 4, ya que es un equipo que el balón parado es muy importante y faltas también 4. Así que vamos a pasar a las instrucciones y a Dimitrovic le pondremos guardameta libero, porque tenemos la línea muy alta, por tanto queremos que el portero esté atento a posibles pases a la espalda de la defensa. A los centrales los vamos a dejar igual y a los laterales les vamos a poner avance. Solo avance, ¿por qué? Porque cuando los extremos se metan por dentro, queremos que los laterales ganen altura y amplitud. Al doble pivote le pondremos quedarse atrás al atacar. Esto lo dejaremos en remates y rechaces por defecto, ¿por qué? Porque así, en algunas ocasiones, uno de los dos mediocampistas entrará a rematar, que es lo que sucede, y el otro se quedará al rechace, con marcaje al centro. Y a Jordan lo mismo. A Rakitic le vamos a poner entrar al remate, ya que es el que entra por segunda línea, por detrás de Nesiri, y libertad de movimientos, ya que a Rakitic sí que le gusta a veces pues quedar por los lados y dar un poco más de salida de balón cuando el equipo tiene el balón en campo rival. A Brian Hill lo dejaremos todo, todo en equilibrado, con entrar al remate, para que cuando lleguemos por el otro lado, el extremo de banda contraria entre siempre al remate. Y a Ocampos le pondremos exactamente lo mismo, todo en equilibrado y entrar al remate, ¿por qué los dejamos a los dos extremos en equilibrado? Para que en algunas ocasiones estén por dentro y en otras por fuera, y así se pueden hacer estas combinaciones con los laterales. Y finalmente a Nesiri le pondremos quedarse en el centro, porque es la referencia del equipo, y desmarcarse, porque cuando el equipo sobre todo tiene el balón, pues trata de hacer constantes desmarques a la espalda, por si el equipo no tiene salida, pues siempre ser una solución. Así que hasta aquí el vídeo del Sevilla de Mendy Libar en FIFA 23, y como siempre, quiero que me pongáis por los comentarios cualquier otro equipo que queréis que traiga, cualquier idea que tengáis, en los comentarios os estaré leyendo.